A ver, Jerry, llévanle el micro, eso es todo, aquí está este, vengase para cables, marquenme el cuate, fui yo, wey, ayer después de verte, llegando a la estación, delante de la gente, lloré de la el cielo, no pude contenerme, creí que iba a beber, pero siempre te esperé, abrígame, que tiene frío mi piel, y dame de beber, que tengo sed, abrígame, hasta el amanecer, como la primera vez, que me embriagué, con tu querer. No pude contenerme, creí que iba a perderte, pero siempre te esperé, abrígame, que tiene frío mi piel, y dame de beber, que tengo sed, abrígame, hasta el amanecer, como la primera vez, que me embriagué, con tu querer. abrígame, que tiene frío mi piel, y dame de beber, que tengo sed, abrígame, hasta el amanecer, como la primera vez, que me embriagué, con tu querer, abrígame, que tiene frío mi piel, que tiene frío mi piel, y dame de beber, que tengo sed, abrígame, hasta el amanecer, como la primera vez, que me embriagué, con tu querer. ¡Eso! ¡Eso!